Marcelo Ramal, bienvenido Marcelo, ¿cómo te va? Adrián Filinich te saluda en Ciudad Humana por Ecomedios, ¿cómo estás? ¿Qué tal Adrián? Un gusto saludarte. Un gusto, bueno, la verdad, Cornejo ayer dijo que el país se cae en picada, ¿no? Pero sin embargo todos los oficialismos se están ganando en las provincias. ¿Se puede empezar a hacer un primer análisis de esto? ¿Cómo, si ganan todos los oficialismos, se tendría que ir el frente de todos del gobierno? ¿O en una solución de continuidad ganaría el oficialismo también? ¿Cómo lo ves desde tu óptica? Bueno, hay que ver estas elecciones en todo lo contradictorio que encierran. Mirá, en Salta tuvimos elecciones hace tres semanas. El gobernador Sáenz sacó el 45% de los votos y hoy Salta está semi-paralizada por una huelga docente que se extiende a la salud, a sectores del transporte. Es decir, el voto no aparece resolviendo una cantidad de problemas graves, urgentes, que tienen que ver con la cuestión del salario, de las condiciones de trabajo. Y su mal es Jujuy también, Marcelo, ¿eh? Jujuy también. Y Gerardo Morales ganó hace muy poquito y Jujuy tiene un problema docente importantísimo, cercenando derechos constitucionales. Iba eso, justamente iba a comentar eso, ¿no es cierto? Morales también gana de una manera contundente. Y bueno, venimos hace horas, no más, de una marcha de 40.000 personas, a lo cual Morales responde con los métodos de una dictadura civil, prohibiendo la protesta, reformando la Constitución para obtener mayorías automáticas. Es decir, esto hay que verlo en este sentido contradictorio. Uno dice, bueno, el escenario político se estabiliza, y los que ganan se estabilizan, pero no es el caso. No, no, no. Al final tendría razón Mauricio Macri que la gente vota mal? Es una pregunta, ¿eh? No, yo creo que, digamos, la gente vota como puede bajo las circunstancias en las cuales es colocada por fuerzas mediáticas y económicas muy poderosas. En esta recorrida por las provincias, no te puedo dejar de mencionar, que la elección de Tucumán de ayer fue absolutamente fraudulenta. Apá, si están suspendidas ahora, ¿eh? Están suspendidas según Clarín. Bueno, nosotros, nuestros compañeros, ayer mismo se presentaron ante la Junta Electoral Provincial y pidieron la anulación de los comicios. ¿Y por qué es esto, Marcelo? Porque las cosas, no, las cosas que se vivieron ayer superan todo lo que te puedas imaginar. Por ejemplo... El robo de las boletas, bueno, las boletas que repartió el correo, a nosotros nos las sustrajeron así, en masa, de las escuelas. Luego los fiscales generales se presentaban, cuando se presentaban en una escuela, no los dejaban entrar. Algunos argumentos son increíbles. Por ejemplo, un militante nuestro que era candidato, supongamos en un municipio, en Acheral, en Acheral, en Tafi Viejo, decían, ¿usted es candidato? No, entonces no puede fiscalizar. Los candidatos no pueden ser fiscales. ¿Cómo que no? Bueno, por supuesto que sí. En la historia se vio una cosa así. Y luego, bueno, tiroteos, tiroteos, digamos, y luego un clima caótico que tiene que ver con el propio régimen electoral, porque con el sistema de acoples, ustedes saben que había en una mesa 70 boletas electorales. Y el gobernador Jaldo tenía, por ejemplo, 20 boletas distintas con su nombre. Un escándalo. Así todo ganó con el 62%. Bueno, ahora te estoy leyendo el último momento. No, no, ganó gracias a todo eso, de esta manera. Bien, bien, bien. Llevémoslo a, por ejemplo, Mendoza, Corrientes. También están ganando los oficialismos. Cada provincia es particular, Marcelo, pero usted es un conocedor de esto, por eso lo estamos preguntando. ¿Y cómo juega el movimiento obrero en esto? Porque en Salta tiene una referencia muy importante, tiene referentes muy grandes. Sí, digamos, otras victorias de los oficialismos provinciales, yo creo que hay que verlos también como un reflejo de un gran vacío nacional, de una situación de disolución y de fractura de los grandes bloques políticos nacionales, e incluso, bueno, en este caso el propio gobierno, ¿no es cierto?, que está en una situación crítica. Entonces, lo que ocurre en estas circunstancias es que, sobre todo los factores de poder de cada provincia, se aferran a lo que tienen, al gobierno que existe, ¿no es cierto?, y tratan de crear ese clima en la propia población. Pero, insisto, no se puede asimilar eso a una fortaleza política real o duradera, en el escenario de una crisis social gigantesca, ¿no es cierto?, y al mismo tiempo de una virtual sensación de pagos en la orden nacional. A ver si coincide en esto, Marcelo. Estamos hablando con Marcelo Ramal, precandidato a presidente por política obrera. Hay trabajo, entonces, o por lo menos uno conoce gente que está consiguiendo trabajo. Ahora, ese trabajo que uno consigue no le alcanza para cubrir las expectativas de salario. ¿Cómo empezamos a visualizar una salida desde el punto de vista económico? Con un dólar, que lo decía recién, a 500 pesos, el dólar turista, 480 y pico el dólar blue, 200 el dólar mercado del Banco Nación. O sea, ¿cómo juega todo esto de hay trabajo pero no me alcanza la plata? Yo te agrego algo más, digamos. Hay trabajo pero es precario. Ok. Es trabajo por contrato, es trabajo de supuesto monotributista, con factura. Entonces, todo esto crea un escenario muy volátil. Por ejemplo, ahora todos los analistas económicos hablan de una recesión. Digamos, el proceso económico está yendo a una recesión por la caída del salario, por la suba de las tasas de interés. En fin, por diferentes motivos estamos yendo a una recesión. Esa recesión va a generar una brusca retracción del trabajo, del empleo. ¿Por qué? Porque el empleo precario nace y muere en cuestión de horas. El que contrató a alguien precario se desprende de él, ¿no es cierto?, de un modo inmediato. Y es impresionante cómo avanzó esta modalidad de trabajo en los últimos años, particularmente después de la pandemia. Claro. Sí, sí, sí. Bueno, leía eso, ¿no? Hay numerosas fábricas. Hay muchas fábricas que armaron sus planteles con trabajadores por agencia. Sí. En el propio Estado, por ejemplo, muchas enfermeras fueron contratadas también en forma circunstancial. Entonces, todo esto genera luego una baja del empleo tan brusca como fue la suba. El tema es un debate. Sí, ¿cómo salimos de la asistencialismo actual? Más del 53% tenemos de gente que cobra algún plan. ¿Cómo salimos de eso? Que está bien, porque si no, no tendría otra cosa esa persona para vivir, o un plan, o una asignación universal. ¿Cómo salimos de eso al trabajo genuino? Porque eso es un parche, ¿no? Es momentáneo. Lo momentáneo se transformó en general, ¿no? Para toda la vida. ¿Cómo se pasa de una cosa a la otra? Bueno, indudablemente que para superar esa situación, la economía, la sociedad tiene que pegar un viraje sustancial en relación a sus propósitos y a su orientación social. Vos fijate el sinsentido de la sociedad en la cual vivimos hoy, que para no emplear a una persona por razones de lucro privado, es decir, hay alguien que dice, bueno, yo no gano lo suficiente y no empleo a alguien. La sociedad entera prefiere pagar un subtilio vitalicio a esa persona porque no le puede dar un trabajo. Entonces, ahí tenemos que revisar, digamos, qué tipo de sociedad por preservar el beneficio privado condena a centenares de miles de personas al desempleo crónico y al mismo tiempo a toda la sociedad sostener esa situación. Mira, yo estoy ahora, en este instante, justamente en el encuentro, estoy en Avellaneda, porque estamos haciendo justamente una quila de medios. Estaba en una radio justo cuando ustedes me llamaron. Terminaba y ahora empezaba. Pero conversábamos allí sobre la situación de Avellaneda. Claro. Avellaneda es un distrito que se ha convertido en una suerte de cementerio industrial. Hay todos quienes han dado por acá... Lo del cuero, ¿no? Es claro, las barracas en situación de abandono, edificios enteros uno tras otro que no avizora, digamos, ningún destino. Y por el otro lado, bueno, villas de emergencia, barrios con enormes carencias, un gravísimo problema de vivienda. Ahora, esa situación de Avellaneda también podría dar lugar para transformar el distrito en un gran dormitorio de trabajadores. Es decir, en un lugar donde, sobre la base de un fuerte plan de reurbanización, construcción de viviendas que puedan hacer alquerías con un crédito accesible para un trabajador. Bueno, un poderoso impulso en ese sentido transformaría al municipio y además daría puestos de trabajo, ¿no es cierto?, a muchísimas personas que también lo necesitan. Y lo que tenemos, por el contrario, lamentablemente, es edificios abandonados de un lado y vecinos abandonados a su suerte por el otro. Es evidente que una cosa no se conecta con la otra y por lo tanto es necesario establecer otro tipo de sociedad, una sociedad conscientemente organizada, regulada, planificada. Esa es nuestra orientación como socialistas, como luchadores por un gobierno de trabajadores. Hay muchas veces que se critica, en realidad, a la izquierda o a los socialistas, a este tipo de partidos políticos porque ponen ideas que están buenísimas pero son irrealizables. ¿Qué ideas llevas? ¿Qué propuestas llevas? Porque si no, no me quiero meter en la interna, porque todos tienen interna. El radicalismo es junto por el cambio, todos tienen interna. Ustedes también deben tener la suya. Me gusta hablar de ideas de política, de economía. ¿Qué propuestas llevas, Marcelo Ramal? Primero te quiero decir lo siguiente. El socialismo como corriente histórica ha realizado y ha llevado a buen término propuestas extraordinarias. La jornada de ocho horas, la posibilidad de que los trabajadores tengan... Se la dan al peronismo esa. ¿Cómo? Se la dan al peronismo esa siempre. No, no, perdóname, pero la jornada de ocho horas es una conquista del movimiento socialista internacional cuando Perón todavía no había nacido. Y pienso que el padre de Perón tampoco. ¡Qué genio! Es decir que tiene que ver con eso. Sin la corriente que nosotros representamos en un sentido histórico amplio, hoy los que viven de su trabajo peregrinarían como mendigos en la sociedad. Entonces, somos portadores de muchísimas realizaciones. La más importante de todas, todavía no la hemos logrado, pero estoy seguro que la vamos a lograr, que es gobernar integralmente la sociedad y poder hacerla funcionar sobre bases completamente diferentes a las actuales. Y esto no es algo que vayas a encontrar que algún dirigente de izquierda se meta en esto como me estoy metiendo yo. Bien, 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 bien. Bien, bien, bueno, abrimos el juego para, quería preguntarte por un tipo de política económica que había leído en una nota, pero te queremos invitar en un tiempito, nos ponemos en contacto, te venís al programa, para pensar la realidad, ¿no? Con Marcelo Ramal. ¿Cómo no, Gabriel? Por supuesto. Lo he hecho con Jorge Altamira también, en su época allá en Radio Palermo. Bueno, un compañero mío, un compañero mío en política obrera, por supuesto. Con Miguel Ángel Pierri también hemos charlado un montón, no me vas a reconocer porque ya han pasado muchos años, pero hemos charlado un montón juntos y siempre me gusta pensar. Te mandamos un abrazo enorme y gracias por tus palabras. No, por favor, un abrazo y gracias a ustedes, adiós. Marcelo Ramal, precandidato a presidente por política obrera, también estaremos hablando, por qué no, con Jorge Altamira, pensadores que han llevado ideas. Por eso hay que tener en cuenta todo. Mirá, acá podemos escuchar desde Javier Milei, pasás por un diputado del PRO, un comunero del Frente de Todos, pasamos a la política obrera. Ciudad Humana, todas las voces.